Se cumple 15 años de la detención de uno de los delincuentes más peligrosos de España. Cumple condena por el asesinato de dos guardias civiles y más de 30 atracos a mano armada, acumulando más de 600.000 euros en botines. Más de 13 años de su vida los dedicó a robar alardeando de ser un Robin Hood que roba a los ricos, pero en este caso no repartía entre los pobres, solo quedaba todo para él. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, El Solitario, peligroso calculador y autor de más de 30 atracos. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. Jaime Jiménez Arbe era, según escribió en su autobiografía publicada en 2009 por la editorial Chalaparta, técnico de refrigeración industrial, electricista, soldador, tornero fresador, mecánico, técnico en electrónica, piloto privado de helicópteros, patrón de embarcaciones de recreo y músico. En ningún momento hizo referencia, entre todas esas profesiones, a la de ladrón o asesino, que es por lo que cumple condena desde el 23 de julio de 2007, cuando fue detenido en Portugal. 13 años atracando bancos, 13 años en los que traía de cabeza a las fuerzas de seguridad del Estado. El solitario, que es como se le conocía, atracaba efectivamente en solitario de manera muy metódica. Los psicólogos le definían como un hombre culto, inteligente y a la vez como frío, calculador y extremadamente peligroso. Siempre vestía con colores oscuros, una gabardina de color beige, chaleco antibalas y se camuflaba en ocasiones bajo algún complemento de disfraz. Eso sí, nunca faltaban en sus atracos sus dos pistolas, alguna vez incluso tres, manuales y automáticas y una especie de guantes de silicona para evitar dejar huellas. Se movía en coches de gama baja, no llamaba la atención, incluso llegó a atracar y huir andando para coger más tarde un tren, como fue el caso de los robos acontecidos en la zona de Zaragoza. Se calcula que en los 13 años como delincuente llegó a robar entre 600 y 700.000 euros en los más de 30 atracos que llegó a perpetrar, aunque los últimos fueron en los que más dinero intentó recaudar para poder huir del país y así retirarse. Jaime Jiménez Arbe, el solitario, era uno de los delincuentes más perseguidos en la historia criminal de España. El primer atraco a un banco lo llevó a cabo el 18 de mayo de 1993 en la localidad valenciana de Ademuz. Ahí, presuntamente, le acompañó su hermano. Apenas un año después, en la otra punta de España, en Lugo, desvalijó otra sucursal bancaria. Y desde ese momento, y hasta el 2007, repitió esa escena al menos 30 veces más. De todos los robos cometidos a lo largo de los 13 años en los que actuó como el solitario, hubo dos con fuego cruzado, el de Castejón y el del Val d'Ushó. En este último no se le condenó por el asesinato de un policía, pero en el de Castejón, donde murieron dos guardias civiles, sí. Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido, hubiera sido mi interés en matar a gente, habría otros muchos policías que en este momento estarían muertos. Las balas que asesinaron a los agentes coincidían con el subfusil que se le incautó a Jiménez Arbe, aunque en todo momento negó que él fuera el autor de esas muertes. El 23 de julio de 2007, el solitario perdía la partida en territorio luso, desde donde denunció en una entrevista en exclusiva para Telemadrid el trato que recibía en la prisión portuguesa. Mi situación aquí en Portugal ha variado de peor a pésima. Llevo siete años secuestrados en este país, uno está siempre aislado durante 22 horas al día, y eso es una prisión de máxima seguridad. Portugal ha sido denunciada inmoverables veces por tener un sistema de prisiones completamente deligante, de gran cantidad de la comisión humana, no se permite visitar amigos, una visita anual, anual, con la familia, sin cristales, de bloquear las comunicaciones y terminar en el correo. Esto es deligrante, nadie puede estar en una condición así. En varias ocasiones regresó a España para declarar por los diversos delitos cometidos en territorio nacional. Una de las últimas, en 2014, cuando se le juzgaba por el atraco a un banco en Getafe, Madrid, se sentó en el banquillo y lo primero que hizo fue dirigirse al público de la sala. Salud a todos. Minutos más tarde, en el momento de la declaración, fingió un desmayo y sus abogados solicitaron la suspensión del proceso. El acusado se encontraba en huelga de hambre como protesta a la situación que vivía en la cárcel de Portugal, donde cumplía condena. La huelga de hambre duró dos días. En 2015, el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Rafael Cátala, aprobó el traslado a España de Jaime Jiménez Arbe para que cumpliera las condenas impuestas en nuestro país por los diversos atracos y las dos muertes de los guardias civiles. En 2019, y ante el buen comportamiento del preso, se le trasladó de la prisión de Villa Hierro, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, a la cárcel Salmantina de Topas. El solitario fue condenado a 107 años de prisión. Sin embargo, en apenas cuatro podría salir de la cárcel si lo solicita por razones de edad, ya que en 2026 cumplirá 70 años. Se cumplen 15 años de la detención de uno de los ladrones más peligrosos de nuestro país y también de Portugal. Cumple condena por los más de 30 robos llevados a cabo a mano armada a lo largo de más de una década y también por la muerte de dos guardias civiles en Castejón, a los que acribilló para evitar que compartieran su identidad. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias. Gracias.